La policía, baja gente La policía, baja gente La policía, baja gente El oficial que tiene mi carna, que me la entregue A alguien me dice una mujer Yo soy miembro de protección de narcóticos La policía, la policía, sube arriba ¿Quieres bajar la cartera? A uno de los hermanos me ayudan a meter La policía, sube arriba Debe ponerle pelote 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!